Regálame tu corazón Déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te va a aparecer Cuando menos piensas Es raro el amor Es raro el amor Llegó la distancia Un tiempo muy lento Llegó la distancia Llegó la distancia Con tu mirada Con tu mirada Con tu tierna voz Con tu mano en mi mar Por la eternidad Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Con todo mi amor Enfrugada la distancia El tiempo ni lejos Ah 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 Amor, 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 amor Amor, amor, amor